Música Acá estamos ahora nuevamente con mi pequeño Thundercut que se llama hijo Bueno, estamos nosotros también con nuestras remeras y sobre todo con nuestros gorritos porque hace frío y este chulo nos cubre las orejitas y bueno, queremos mostrarte y quiero mostrarle a todos los suscriptores de Volver al Juguete de que vamos a presentar ahora una parte de nuestra colección también que sería, nosotros lo llamamos los muñecos zapatones porque son bien patones, perdón, patones, patones porque son bien patones también unas cuantas colecciones de McDonald's que nos costó muchísimo juntarla y aparte por una película que nos encanta nos llena y unos pequeños muñecos de serían los Super Hill Squash creo que eran ¿Por qué no dominó muy bien la parte de los nombres? porque realmente nosotros íbamos a adquirir el muñeco o el juguete o algo sin saber nosotros de qué colección era cómo se llamaba, qué empresa lo fabricó todo eso que yo estoy diciendo ahora nosotros lo aprendimos con Volver al Juguete porque realmente ahí nos enseñan enseñan qué es lo que tenemos y recién nos damos cuenta el valor, aparte de lo sentimental que tiene el valor que tiene pero bueno hacemos una pausa de lo que estamos hablando y queremos ir directamente con todos ustedes a mostrarles lo que queremos bueno, acá queremos mostrar vamos a hacer primero un pequeño paneo de los juguetes que queremos enseñarles a todos de lo que realmente fue juntar primero llegó uno porque nos gustaba y de repente nos dimos cuenta que habrá habrá, existirá alguna colección de estos juguetes nunca pensábamos nosotros de que sí nosotros siempre íbamos por uno que nos gustaba que lo encontrábamos en algún lugar o en alguna feria que íbamos caminando y bueno, y así empezaron a llegar de a pocos a casa y nos dimos cuenta que no eran ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro ni cinco eran muchísimos los juguetes y bueno, acá les estamos mostrando un poco de lo que habíamos hablado antes de lo de McDonald's cómo fueron llegando también algunos en épocas de Navidad Año Nuevo Día del Padre Día del Niño y bueno a ver, vamos a empezar cómo empezó todo esto todo esto comenzó con uno solo ¿sí? entre lo que ven ustedes por eso es que yo les digo de que hay algunos como ustedes pueden apreciar algunos están muy maltratados pero ¿por qué muy maltratados? porque realmente cuando nosotros los adquirimos no estaban en buen estado ¿ven? no estaban en buen estado pero nosotros no pensábamos de que existía una colección en ningún momento pensábamos de que existía una colección llegó uno llegó dos y nos dimos cuenta que realmente era muchísima la colección que había y de ahí nos dimos cuenta que había que tratábamos de buscarlos a todos los Iron Man y vuelvo a repetir en todos los videos que acá en Jujuy es muy difícil pero muy difícil conseguirlos pero muy difícil bueno acá ya hice un pequeño paneo y acá quiero ir a esta colección que son hermosos bellísimos que primero llegó uno llegó Spiderman precioso llegó a casa y nos dimos cuenta que había otro Spiderman y otro Spiderman y hay anécdotas en cada uno de los que les estoy mostrando hermosas anécdotas de cómo llegaron cómo nos dimos cuenta de esta magia que uno trae a otro nosotros no compramos los juguetes ellos llegan a nosotros eso nos dimos cuenta la mole y después nos dimos cuenta que existía un auto y bueno llegó el auto de la mole acá lo que quiero mostrar esta mole tiene creo que millones y millones de años y sobre todo millones y millones de arreglos pero por qué porque se pasó la vida jugando como siempre repito pero no deja de existir no deja de existir acá algunos juguetes de McDonald una copia hermosa copia linda copia que llegó a casa también otra copia y como ustedes pueden ver hay originales copias de todo de todo realmente las moles llegaron acá quiero llegar a una colección que nosotros no sabíamos de que existía la colección de los cuatro fantásticos preciosa colección y empezamos y empezamos a buscarla uno por uno realmente uno por uno una belleza una belleza y acá lo que quiero llegar es esta hermosa película que realmente llenó los corazones de todos los niños y grandes y adultos a todos a todos que son Kung Fu Pan preciosa y una colección que también quisimos completarla como sea y que nos duele en el alma que McDonald's no la haya hecho a la tortuga que realmente que si hubiera salido a la tortuga se sacaban un cien espero que le haya gustado esto que realmente esto es también una parte muy importante de la vida de Marcos bueno volver a juguete estamos nuevamente aquí reunidos para decirle que gracias porque realmente no me voy a cansar de repetir por favor de que se suscriban porque la verdad es un lugar donde ustedes pueden volver a ser niños podemos todos volver a ser niños un saludo muy grande a Emi a Chiari Flash y por supuesto a la que filma que tiene una mano mágica porque hermosas tomas realmente todo lo que vemos es porque gracias que ella puede filmar y nos muestra todo acá les puedo mostrar la conclusión de la mole en su auto que está hermoso yo me imagino bueno no me pude imaginar lo que deben ser los otros vehículos de cada uno de los demás una locura bueno y mi Thundercat que se llama hijos que son siete los Thundercats que tenemos acá así que cada uno con un nombre de superhéroe si si es verdad ya tenemos nuestros animales nuestras casas que son todo 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 es un mundo un super mundo en donde todos comparten y vivimos este mundo de Marvel DC y Star Wars volver a juguete gracias 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 a todos los viajeros del tiempo por haber estado presente en ese hermoso momento que vivimos todos cuando inauguraste tu casa porque tu salón nos convidaste un poco de tu de tu vida porque realmente es tu casa es tu corazón es tu espacio como nosotros lo estamos haciendo con vos cuando contaste esa anécdota de que dejaste la caja realmente nos cayó una lágrima a cada uno porque debe haber sido muy difícil muy difícil vivir eso solamente un niño puede entender a otro niño por eso nosotros entendimos perfectamente lo que sentiste volver a juguete gracias hasta la próxima chau